Anuncié que vendría a la corte, porque al final del camino, México se rige por tres poderes. El poder ejecutivo, el poder judicial. Ya fui a la oficina o a las puertas del palacio y el presidente se negó a recibirme. Anuncié que vendría a la corte y entonces hoy vengo a buscar al ministro Saldívar, presidente del otro poder, porque es muy importante que, siendo él el presidente del poder judicial, pues esté enterado de lo que está sucediendo. Bueno, fundamentalmente le traigo una serie de reflexiones y algunas propuestas. El ministro Saldívar ha sido un juez de avanzada, un juez muy sensible. Él es autor de una de las grandes reformas a la ley de amparo. Es el autor recientemente de una serie de reformas constitucionales y legales que enviaron al Congreso. El ministro Saldívar ha sido un juez de avanzada, un juez muy sensible.